de algunos otros destapes de militantes del Partido Revolucionario Institucional a la candidatura del PRI por la Alcaldía de Tijuana. Jorge Escalante, presidente de Coparmex en Tijuana, fue cuestionado sobre uno en específico que tiene que ver justamente con el sector empresarial. Él dio a conocer que ni apoya ni reprueba las aspiraciones de Mario Escobedo Cariñán, quien, como le digo, ya dio a conocer abiertamente a la comunidad que pretende ser candidato a la presidencia municipal de Tijuana por el PRI. De igual forma, opinó respecto a Gastón Luquen, quien aspira a la gubernatura por el Partido Acción Nacional. Yo creo que esa es una situación muy de partido. Nosotros lo que hemos tratado es de mantenernos al margen de las decisiones que quieren o que van a ser los partidos. En Coparmex hemos tratado de ser muy respetuosos. Los partidos son autónomos, pueden decidir a quién es el candidato que los va, de alguna forma, a llevar a la victoria o que los va a representar mejor. Entonces, ahí nosotros no nos metemos en esas designaciones. Yo creo que todos tienen un derecho de aspirar o que tienen que aspirar, especialmente en sus tiempos. Es tiempo de una palabra.